Te robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Te robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Qué linda la mariposa cuando acaricia las flores, la mujer que a mí me quiera yo le pongo condiciones. Te robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. A mí me decía mi madre no te vayas a casa y dale las condiciones a Culebra.